Entonces, es un problema de salud pública en el cual el gobierno tiene que ser responsable, para eso le pagamos impuestos, tiene una responsabilidad social de levantar esa basura y meterla en el relleno sanitario, que actualmente no lo están haciendo, porque no lo tiene la empresa que contrató la administración pasada. Entonces, es algo que se tiene que solucionar y le estamos exigiendo al gobierno que actúe sobre eso, sobre todo el municipal, porque no le estamos pidiendo algo que no esté, para eso le pagamos impuestos.